El 28 de febrero del 2020 tendrá la región Caribe un nuevo operador. Ya no hay más plazo y se lo dejamos claro a la ministra. Así fue el llamado de urgencia que el senador Didier Lobo hizo al gobierno, solicitando además premura en el proceso, luego de finalizar una reunión de mandatarios regionales y nacionales en la ciudad de Barranquilla, donde se dialogó sobre la actual situación de Electricaribe y los aplazamientos para definir el nuevo operador. El legislador del partido Cambio Radical también se refirió a las inversiones que deben reflejarse en la dinamización del nuevo operador. Una inversión de 800 mil millones que corresponden al año 2019, que hay que hacer lo que quedó aprobado, de los cuales se han invertido 145 mil millones de pesos y el restante se invertirán en lo que queda del año 2019 y a principios del 2020. Se llamó la atención para que los 800 mil millones de pesos del año 2020 se inviertan también de manera objetiva una vez esté el nuevo operador. A su vez, el congresista destacó que hay que recuperar la confianza del usuario escogiendo un operador que satisfaga las expectativas y tenga las capacidades técnicas y financieras, pues se necesitan 8 billones de pesos para que los habitantes de la región Caribe colombiana puedan disfrutar de un excelente servicio de energía.